hola chicos bienvenidos a mi canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis un amigo vídeo no os olvidéis de suscribiros de un like y activo la campanita hola chica porque en el vídeo de hoy vamos a hacer quien me conocerá más si queréis a quién de las dos hermanas conoce más a marcos quedar conmigo de el vídeo hola chicas hola paulo ver la luz y lo ves a ver cómo hombre es paula paulo ver lucia luz lo ves o la marco a ver a ver que tengo que te grabó por aquí a ver a ver dónde está barco no está barco aquí bueno marco tiene aquí una tablet vale con la primera pregunta donde le va a formular diez preguntas a sus hermanas verdad y quien responda más preguntas ganas vamos a ver la primera pregunta venga marco cuál es la primera pregunta cuál es mi animal favorito yo digo bueno creo que es la serpiente venga y tú y la respuesta correcta es serpiente y punto para vamos a la siguiente pregunta pregunta 2 cuál es mi comida favorita el puré el puré de verdura la crema de verduras y siempre le gusta la masa como muy rápido que sí para la crema de verdura no no vale 211 pues creo que las albóndigas venga la respuesta correcta es la pasta la pasta chicas y a marco le encantan los macarrones con tomate pregunta número 3 cuál es mi color favor eso es muy fácil y también el rojo el rojo el rojo la respuesta correcta es el rojo pero bueno bueno pues sí que lo conocéis eh venga 2 a 1 venga pero que te voy ganando yo da igual da igual pero se ha puesto contenta es que se me ha puesto 2 a 1 y se me ha puesto contenta porque tiene un punto no lo sé bueno pregunta número 4 venga pregunta número donde me gustaría viajar yo creo que lo sé no lo vais a adivinar seguro sí yo lo sé espérate venga Lucía tu primera pero no me sale de lo que ahora mismo ay pues entonces es un problema Lucía a Barcelona y tú ya no puedes cambiar venga a Barcelona y Barcelona y creo que es aquí en España no? eh sí no lo sé no te puedo dar pizza porque 10 no espérate no que yo sé el nombre pero porque yo sé por qué quieres ir y todo pero no me sale el nombre pero no vale da igual tienes que decir el nombre 3 2 a Madrid 1 no 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 pero no de una no 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 a un amigo, pues cuando vayamos a la búsqueda vamos a ir a conocerlo, ¿vale? Venga, junto para ninguna chica, lo siento. Pregunta número 5. Marco ha hecho 10 con las manos. Sí, de verdad. ¿Frio o calor? Es que tú de pequeño te liabas. Marco de pequeño decía... Me quemo cuando hacía frío y está frío cuando está... Y yo decía, pero Marco, ¿qué te está quemando o es que hace frío? Es que era muy pequeñito, tenía un añito por ahí. Pues yo quería hacer... Venga, ¿tú qué dices? Yo creo que calor. ¡Puntos para los dos! ¡Tres a dos! Tres para Paula, dos para... Y Lucía. O sea, ¿qué quieres responder? Sí. ¡Pregunta número 6! Pregunta número 6. ¿Qué superpoder me gustaría tener? Esto está fácil. Yo creo que en plan mover cosas con el dedo de la quinesis. Vale. Y tú... Es que... A ver, nunca lo ha dicho, ¿vale? Lucía, lo que pasa es que tú no estás sentada. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Lo de los... Los fans de hermanos, esto de hielo y fuego. Y la respuesta correcta es... Invisibilidad. Ser invisible. Ser invisible. Pero lo ha dicho muchas veces, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que no está ahí. Cuando yo jugaba contigo y tú decías que teníamos que tener poderes, yo siempre decía invisible. Punto para... Ninguna. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. Fórnite con Roblox... Fortnite con Roblox. Fortnite con Roblox. Fortnite con Roblox. ¡Bien! Esto era muy fácil. Los puntos para las dos. Venga. Tres. Ah, cuatro. no van 4 a 34 para paula 3 para los días bueno a la cintilla ganar pregunta número 8 playa o montaña la playa y la respuesta correcta es playa igualada 4 a 4 venga siguiente pregunta 9 venga qué es lo que más odio pues marcar lo que más obvia es cuando está jugando a Fortnite cuando nosotros estamos hablando y le dices y le dices que apague el flamón o sea quiere decir que le molestes no Lucía vale Lucía dice que te molestes Marcos y tú que le cojan a que le cojan a Rodolfín y la respuesta correcta es las mentiras pero tú no odiabas que te cogieron a Rodolfín sí es lo que le he dicho pero si tú eres el más mentidoso de casa ¿a que sí? y después el más mentidoso de ellos odia las mentiras entonces el punto para la última pregunta la última pregunta y están empates entonces esta pregunta que pasa Marcos valen 2 puntos venga última pregunta 2 puntos dulce o salado de las palomitas pues salado a ver Lucía dice dulce no Paula dice dulce y Lucía dice salado y la respuesta correcta es dulce y la ganadora es... y la ganadora es... y la ganadora es... Paula y la va a sacar el brazo ha ganao ha ganao bueno pero tenemos que decir que Lucía... bueno Marcos te ha sorprendido lo bien que te conocen tus hermanas si te ha gustado grabar este vídeo pues venga despide que nos vamos y bueno chicos hasta aquí el vídeo y si os ha gustado den like, suscribiros y activar la campanita adiós nos vemos en el próximo vídeo chao